Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnick. Telemundo te trae lo mejor en deportes. Estamos en la búsqueda de corresponsales en el área de Houston. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Buenos días, estamos aquí en Alianza. Estamos apoyando a nuestros hijos para que sean unos jugadores de fútbol en el futuro y lleguen a ser alguien. Gracias por el reportaje. Te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí. Disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.